Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas porque siempre estamos compartiendo contenidos para ayudarte a tu calidad audiovisual. Me disculpa el reguero que tengo por aquí, pero está acercándose la temporada de plantar en el jardín y por eso tenemos estas cosas por aquí. Pero el enfoque de este video es esta caja de luz. Con esta caja de luz y esta otra caja de luz hecha en casa, nosotros pudimos llegar a 100,000 suscriptores en el canal de Cocina, las creaciones de mi esposa o My Vice Creations. Solamente quiero mostrárselas porque ya voy a desarmar esta caja de luz y no quiero dejar desapercibido la oportunidad. Esta caja de luz, como pueden ver aquí, es bien sencilla de armar. Tiene un asuntico de estos, donde uno pone las hojas para llenar aplicaciones o lo que sea. Y aquí, como pueden ver, una regleta, dos adaptadores para bombillos y por dentro los bombillos. Si yo la volteo, vamos a abrirla. Hice este video porque ya simplemente le voy a decir adiós al pasado y ya esto no va a estar más por aquí. Estoy rompiendo, pero como pueden ver, adentro están los bombillos. Adentro, los bombillos allá. Y este material o este cartón, dame un momentico. Rompo esto y así se ve por dentro. Había puesto aquí estos dos bombillos y esto lo había forrado con papel para cumpleaños y pega, básicamente. Aquí unos palitos para mantener la estructura y estos clips para hojas. Muy útil. Esta manera de hacer esta caja de luz es muy sencilla y sumamente útil. Tengo la potencia de estas dos luces de LED. Son luces que no emiten calor. Y como no emiten calor, entonces es seguro proceder de esta manera. Si los bombillos producen calor, no te recomiendo hacer esto porque puede provocar un accidente. Básicamente, desarmó esto. Aquí está el bombillo que me va a seguir siendo útil. Desarmo esto aquí. Y ya estos adaptadores se despegan, como pueden ver. Estos adaptadores simplemente se enchufan. Permisito, un momentico. Como puedes ver, no tienes que tener ningún tipo de conocimiento de electricidad. Estoy en medio de lo que decimos aquí en Estados Unidos, el Spring Cleaning. Y en medio de la limpieza decidí finalmente deshacerme de estas luces. No necesito tener un equipo caro para comenzar a hacer videos de YouTube o cualquier otro tipo de video para otra red social. Simplemente el deseo de comenzar. Estas regletas son muy económicas y estos adaptadores también. Básicamente, lo más caro va a ser tener estos bombillos a la mano. Porque cada uno relativamente es más costoso que el resto de todo lo que está aquí. Esto, aquí tenemos tiendas de dólar, de artículos por un dólar. Y el papel me pudo haber costado un dólar. El cubre cama fue de un dólar también. Estos paliguitos para barbacoas. Y los ganchitos para esto. O sea, que con menos de 10 dólares, tú puedes armar una caja de luz como esta. Y lo que más te va a salir costoso va a ser esto. Tú lo piensas, este tipo de caja te da una luz muy suave. A diferencia, déjame ver, de una luz que si hubiese sido directo. Muy bien, esta es otra caja de luz. También que me voy a deshacer de ella. Esta está más terminada que las demás. Como pueden ver por aquí, esta tiene una apariencia con cartulina negra por fuera. Es simplemente una caja de un delivery que pedí desde el supermercado. Tiene gaffer's tape aquí, que también pasa desapercibido. Y por dentro, a diferencia de papel de regalo, utilicé esta cosa que se utiliza para tapar del sol a los vehículos. También de la tienda de Adolar. Entonces, con uno de estos y esta cajita así, pues simplemente fue cuestión de hacerle el hoyo allá. Y la idea del hoyo es para poner lámparas como esta. Así usted pone un bombillo por acá. Y ya, dependiendo del setup que tenga, la puede poner como una luz que sea colgante. O agarrada de forma vertical. Particularmente, esta caja pesa mucho. Y como pesa mucho, yo usualmente utilicé esta luz siempre de forma colgante. Siempre la usé de esta forma, de esta manera. Pero básicamente, esta es otra forma de hacer una caja de luz. Este reflector va a ayudar bastante a incrementar la potencia del bombillo. Y con esto, también puede utilizar, si necesita comenzar con una sola luz, puede comenzar con esto. Al día de hoy, pues ya utilizamos estos softboxes, así como pueden ver. Pero mientras tanto, esta caja de luz fue bastante útil. Todavía lo es si quisieran utilizarla. Pero ya no voy a requerir de ella. Si yo tomo esto, por ejemplo, lo voy a conectar para los fines del video. Un momentico por aquí. Conecto. Conecté. Y aquí voy a encender. Y ya puedes ver el nivel de iluminación que produce esta caja de luz. Como puedes ver. Obviamente, bien tensada y a una buena distancia, pues te va a iluminar toda el área. Así la rompo y me despido de este cede de luz que me ayudó en gran parte a lograr la meta de llegar a 100.000 suscriptores en nuestro otro canal. Junto con un celular de una pantallita rota. No se necesitan muchas cosas para hacer videos profesionales de YouTube. Simplemente creatividad y deseo. Si este video te fue útil, pues suscríbete al canal. Y déjame en los comentarios saber qué más quieres ver o saber. Nos vemos en la próxima.